muy buenos días nos encontramos en el hotel barcelona design holostars en plena arteria del lujo en pleno centro de la ciudad para comenzar el primer tour de lujo five senses bienvenidos este museo es un antiguo museo muy poco conocido es un gran secreto podéis hacer un recorrido por la historia del perfume a través de sus frascos en cada época esa tienda lo que pretendemos es enseñar que no sólo diseñamos ropa sino que diseñamos un montón de artículos lo que tenemos que la gente cuando entre haga un recorrido y se siente como en el salón de su caso explicamos un poco la historia de santa eularia es una empresa que se fundó en 1843 y se dedicaba sobre todo al retapol de de lujo y también a realizar trajes a medida entonces ya con el tiempo evolucionó y nos dimos cuenta pues que se van mucho más las marcas de moda todo este piso está dedicado al hombre formal camisería los plajes después estará parte de medida la medida los pijamas los zapatos de vestir toda la gama alta que existe hoy en día y ahora sí tiene dos habitaciones dobles tenemos además de integrada la domótica hay unas pantallas que son las nuevas habitaciones el servicio es de persona racista o sea no es la típica recepción conseguiría sino es todo el servicio a la medida